Depresión no es como nosotros creemos, el estar triste todo el tiempo, llorar en frente de todos, nunca sonreír, sino al contrario. Las personas que están con depresión suelen ocultar sus sentimientos con los demás, mediante actitudes como la ira. Es más, en hombres se dice algo muy diferente. Según la doctora María Oquendo, profesora y directora de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, en los hombres la depresión suele pasar desapercibida porque se manifiesta más como irritabilidad que como tristeza. Advierte, la mayoría de la gente no la cataloga como depresión. Piensan, bueno, solo es un tipo malhumorado, pero en realidad no se trata solo de eso. La salud mental está en crisis en nuestro país. En el Perú hay 1.700.000 personas con depresión. Un estudio de la agencia andina denota que el 80% de los suicidios están motivados por la depresión, una enfermedad que va más allá de solo sentirse triste. El estudio encontró que las regiones más golpeadas por este trastorno se encuentran entre las más pobres del país, con un menor índice de desarrollo humano y altas cifras de violencia social y de género. Así, la prevalencia más alta se encuentra en Huancavelica, con un 28%, seguido de Puno con 19.9%, Cusco con 18.3%, tenemos también Apurímac con 17.6% y finalmente Ayacucho con 14.8%. Conductas suicidas son más propensas y manifestadas en las mujeres. Estas son cifras realmente alarmantes, pues requieren de mucha atención ya que la salud mental es igual de importante que una enfermedad física. A continuación, daremos a conocer la historia de Emma, una joven de 27 años situada en una familia de clase media. La vida de Emma parecía perfecta, contaba con un trabajo rentable, una relación envidiable, esos que nacen en la adolescencia y perduran con el pasar de los años, además de tener una buena relación con su entorno. Una noche, mientras leía sus correos, le llega una notificación de la empresa en la que elabora, donde la da a conocer que ya no formara parte de la organización debido al recorte de personal. Ella acepta y el día siguiente va por sus cosas. Se despide de las amistades que fue forjando durante ese periodo de trabajo, pues ella creía que no le iba a resultar difícil conseguir empleo. Sin embargo, fueron transcurriendo los meses y no conseguía nada. Pasaba sus días yendo a entrevistas de trabajo y poco a poco la desesperación se apoderaba de ella. Hasta que un día recibe la llamada de una empresa pequeña y después de varias pruebas obtiene el empleo. Lo primero que hizo fue mandarle un mensaje a Alex, su novio, de más de 11 años, que por supuesto se alegró mucho y le invitó a cenar. Emma llevaba mucho tiempo sin trabajar y las deudas ya estaban a punto de ahogarla. Fue un gran alivio para ella conseguir ese trabajo. Al poco tiempo, él también encontró un buen trabajo. Cada vez se fue adaptando mejor al trabajo, pero sentía un pequeño malestar en el estómago que no sabía cómo explicar. Esta molestia fue en aumento, pero no era un dolor físico. Parecía más bien algún tipo de preocupación, pero ella no entendía el porqué, ya que finalmente todo le estaba yendo bien hasta ahora. Conforme pasaban los días, se sentía muy cansada, no tenía ganas de hacer nada. Ahora que finalmente ella podía salir a reuniones con amigos, ir de compras, entre otras actividades, ya no le apetecía realizarlas. Se sentía débil y decaída. Empecé a sospechar que pasaba algo, pero se sentía penada al decirlo porque pensaba que era una ridiculez. Creía que había gente que tenía problemas de verdad, entre comillas, y que lo suyo era solo tonterías. Luego de unos meses, en la nueva empresa donde, por cierto, le iba muy bien, de la nada comenzaba a sentirse distraída, aburrida, y de repente quería llorar sin razón. Salía corriendo al baño todos los días, lloraba escondidas, porque seguía con la idea de que era algo pasajero, de que iba a pasar y que todo estaría mejor. Pero conforme fue pasando el tiempo, el problema solo se agudizó. Se generaron problemas laborales, además de sufrir ansiedad y desmayos repentinos. Este asunto incomodó tanto al jefe como a los colaboradores de ahí. Es ahí donde finalmente deciden separar a Emma de la empresa. Todas estas situaciones generaron dudas. En el novio sabía que algo le pasaba, pero no quería agobiarla aún más de lo que ella estaba. Hasta que finalmente opta por ir al doctor y le hicieron varios exámenes. El médico lee los resultados indicando que no tenía nada, no había de qué preocuparse. En ese momento mi novio se molestó un poco. Pensó que solamente era flojera y que en realidad no quería trabajar, cosa que no era así, ni de lejos cierto. Cada día la tristeza me invadía. Se sentía angustiada, sin ganas de levantarse de la cama. Poco a poco dejó de usar las redes sociales, se alejó de sus amigos, no veía a nadie, ni a sus amigas, ni a su familia. A pesar de todo ese tipo de situaciones por las que estaba pasando, trataba de seguir adelante. Sin embargo, todo lo resultaba pesado y aburrido. Laura era la mejor amiga de Emma. Al darse cuenta de lo sucedido con su amiga, decide recomendar que visite un psicólogo. El padre de Emma, tras escuchar la sugerencia de Laura, dice que no es necesario ir al psicólogo, que solo es pérdida de tiempo y dinero, a lo que Alex refuta lo dicho por el padre, señalando que en la actualidad hay muchas personas que sufren de depresión, ansiedad, pero que justo por ese tipo de comentarios evitan hablar de ello. No sienten esa confianza o libertad de poder expresar cómo es que realmente se sienten, por el miedo a ser juzgados, excluidos o rechazados por los padres. Tras ello, los padres de Emma se quedan pensativos ante lo dicho por Alex. Ante tanta sensación de angustia, finalmente, Emma opta por ir al psicólogo, donde a las pocas semanas detectaron que sufre de depresión severa, a lo que les recomiendan iniciar un tratamiento que consta de terapias y medicamentos. Según la agencia andina, un estudio determinó que el porcentaje de personas que recibieron atención oportuna fue solamente del 13.53%. Tras lo sucedido, resulta importante mantenerse alerta ante este tipo de situaciones y brindar constante apoyo motivacional.